Acciona Windpower, la filial del grupo que diseña y fabrica aerogeneradores, ha instalado su primera planta de componentes eólicos en Brasil. La planta está situada en el estado de Bahía, en término de Simoes Fillo, en la costa atlántica. Puede fabricar 135 bujes anuales para el aerogenerador AW3000, el de mayor potencia de la compañía. El buje es la pieza que une las palas con el resto del aerogenerador, un componente esencial que transfiere la energía del viento al tren de potencia. La nueva instalación da empleo a unas 30 personas y supone 180 empleos adicionales en empresas suministradoras. A ellos deben añadirse otros 500 puestos de trabajo en proveedores brasileños de otros componentes como palas y torres. La inauguración de la planta, presidida por el gobernador de Bahía, Jax Wagner, ha congregado a directivos de Acciona, autoridades y representantes del sector para celebrar este nuevo hito en la expansión exterior de la compañía. Acciona prevé incrementar su presencia en el mercado brasileño, donde ya ha suscrito un contrato con la compañía CPFL Renováveis para el suministro de 40 aerogeneradores de 3 megavatios. Con la planta de Simoes Fillo son ya 5 las instalaciones industriales de Acciona Wind Power en el mundo, situadas el resto en España y los Estados Unidos. Acciona Wind Power ha fabricado aerogeneradores y tiene pedidos de nuevas unidades que suman más de 4.000 megavatios en parques instalados en 17 países de los 5 continentes. Acciona Wind Power ha fabricado aerogeneradores y tiene pedidos de Dewan Power ha fabricado con el mundo, donde ya ha las instalaciones mundiales. Gracias.